Y es que a veces las evidencias se encuentran en donde menos te lo imaginas. Recuritas, bienvenidos a mi canal, soy Kali, y porque las mujeres somos complicadas, hoy he decidido ayudarte, así que si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora mismo y te invito a regalarme un me gusta y compartir este video con tus amigos. Por supuesto, también puedes seguirme en Facebook, Instagram y ahora en TikTok a arroba Kali Amor y Romance. Recuritas, bienvenidos a nuestro viernes de preguntas y respuestas, donde al igual que cada viernes estaremos respondiendo a una de las preguntas que ustedes me han dejado en las diferentes redes sociales. Y el día de hoy toca responder a la pregunta de Kali, ¿cómo puedo descubrir si mi mujer me es infiel o no cuando ella borra todas las conversaciones de WhatsApp con otros hombres? Es entendible. A lo mejor revisas el celular de tu esposa y ves que todas las llamadas y mensajes o de tu novia son solamente de chicas, de mujeres, de la mamá, de la amiga, y dices, acá puede ser que haya algo raro, porque no entiendo por qué tendría que borrar esas llamadas, borrar esos mensajes. Entonces, definitivamente este truco que te voy a contar funciona y sirve, pero te aconsejo que no te obsesiones con eso. Hay muchas otras señales que te pueden dar indicios de que te estás siendo infiel. Y aún así, pese a todas las señales del mundo, no es 100% garantizado de que eso esté ocurriendo. Es decir, tú no le estás sirviendo de colchón, tú no estás las 24 horas del día con ella, y lo mejor es que converses y traten de aclarar juntos esta situación. Pero si tus sospechas ya están muy altas, ya es como que, entre comillas, dicen por ahí, todos lo saben, menos tú, que eres el cuernudo, entonces, si tienes acceso a su teléfono y te frustra en no encontrar conversaciones ni llamadas con otros hombres, te aconsejo que vayas a las conversaciones y a los grupos de WhatsApp de las amigas, o de la hermana, o de aquella mujer con la que tú sabes que ella tiene mucha confianza. Y tú dirás, Kali, ¿pero para qué? Bueno, es obvio que la mujer, siendo muy lista, la más lista de todas las listas, lo que va a hacer es borrar esas conversaciones comprometedoras. Y nunca va a pensar que tú vas a ir a revisarle las conversaciones con su mamá, con su hermana, con su mejor amiga, con su grupo de amigas. Porque, entre comillas, no hay nada raro, todo está normal. Ten por seguro que en esas conversaciones, tú te vas a dar cuenta si hay alguien más o no. Porque de hecho que ellas han hablado de eso, de hecho que ella les ha hecho un comentario, definitivamente hay algo ahí. Pero como es poco evidente de que tú vayas a revisar esas conversaciones, a ella no le interesa borrarlas. Las mujeres siempre hablamos, consultamos, nos chismeamos todo entre mujeres. Entonces, si tú quieres realmente tener algún indicio, no te estreses ni te frustres porque no hay mensajes con hombres. Ve a los mensajes con esa persona que tú crees que ella tiene más confianza. Y aquí como otro pequeño tip te digo que si tú revisas las llamadas, ¿ok? O los mensajes, si ves que hay el nombre de una mujer, digamos, Andrea, que siempre se llama y se mensajea con tu pareja, nunca realmente has escuchado de ella, no sabes quién es, etcétera, te aconsejo que vayas también a esa conversación de WhatsApp, a esos mensajes con la tal Andrea. Porque a lo mejor resulta que no es Andrea, que es Javier, que es Claudio, pero simplemente tu adorada pareja cambió el nombre en el celular para que tú no sospeches. Así cuando entran las llamadas, no importa que ahí diga Andrea, porque tú no vas a sospechar de una mujer. Cuando llega un mensaje, ¿a quién es? Pepita, no vas a sospechar de ella. Pero en realidad es el susodicho amante encubierto con otro nombre en su libreta de contactos. Así que ya lo saben, recoritas, estas son unas técnicas que pueden utilizar para descubrir si ellas, no, si su pareja es o no es infiel, pero por sobre todas las cosas no se obsesionen con esta situación. De alguna manera siempre hay que respetar la privacidad de los celulares y si las cosas ya no están marchando bien, pues lo mejor sería que conversen y tomen decisiones drásticas al respecto. Ahora sí me despido, recordándoles que dejen en los comentarios qué otras preguntas les gustaría que respondiéramos. Y por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora mismo. Regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y te veo por Facebook, Instagram y TikTok a arroba Cali Amor y Romance. Los quiero muchísimo. Bye.